Hola y bienvenidos al portal del Villegas Vamos a partir con algunas repercusiones insólitas que ha producido la cuenta pública celebrada ayer en la noche Insólitas digo porque, bueno, ya van a ver por qué El alcalde de Valparaíso, este joven Sharp, ha culpado y ha dicho una serie de epítetos bastante absurdos De que esto no es un episodio de Netflix, etcétera, etcétera Porque dice él que eso, el haber celebrado esa cuenta pública en la noche, produjo 400 millones de pesos en daños por vandalismo Y dio el detalle, que en la Plaza Victoria, que aquí, que en la subida a Ecuador Después el dirigente de la Cámara de Comercio y Turismo se subió al bus de los reclamos y reproches Y le pidió la renuncia de la gobernadora María de Los Ángeles Paz Porque no supo controlar la seguridad pública Si yo no recuerdo mal, he leído aquí varios mails de gente que vive en Valparaíso y que se queja de que con o sin cuenta pública Valparaíso se convirtió en territorio en la tierra prometida de delincuente, de vándalo, de fiestocas nocturnas, de drogadicción, de delito, de lanzazo Hace dos días me llegó una contándome de los lanzazos, cómo se llevan a cabo en los microbuses de Valparaíso Y en otras palabras, este es el resultado de una gestión que viene de bastante antes Una gestión que si no recuerdo mal tampoco Se ha caracterizado por un poco interés del señor Sharp Por entrar en relación con carabineros y ver manera de poner un poco de coto al despelote que hay en esa ciudad Se le ha reprochado públicamente que ha recibido 300 300 mensajes, comunicaciones, informes, etc. de carabineros y no ha respondido ninguno Por las razones que he dicho aquí mil veces Porque es un sector político al cual el señor Sharp pertenece Que se horroriza, le molesta, le disgusta Todo lo que se asocie visualmente, semánticamente, verbalmente, políticamente Con el uso de la fuerza pública para reprimir a los delincuentes, a los vándalos, a los fiesteros Y a todos los desorbitados mentales que andan dando vueltas por las calles en las noches No solo en Valparaíso, por lo demás Les carga, todo eso les suena a represión, a represión Entonces, a ellos les gusta la rica diversidad O sea, la diversidad significa que usted sube un micro y convive con un cogotero Pero eso es diversidad, convive con un tipo que le canta en la oreja Y si usted no le da unas monedas, le va a pegar un guitarrazo en la cabeza Eso es diversidad, convive con la diversidad Entonces, me parece un descaro, me parece una patudez Culpar al gobierno, culpar al hecho de haber elegido en la noche La cuenta pública y como culpada, como responsable del despelote y pedirle que el gobierno pague esa cuenta Me parece una frescura O sea, Sharp simplemente no ha hecho su trabajo Punto No ha hecho su pega Ha dejado que la ciudad se siga llenando A él le debe encantar eso Como es joven Entonces, pertenece a esa onda Esa onda Let it be Que florezcan mil flores Como decía Mao Zedong el día antes Que las cortó a todas Entonces, esto de Comenzar en relaciones con carabineros Para coordinar Maneras de controlar La situación que se ve en Valparaíso No le gusta para nada Entonces, claro Se va generando un clima Que hace que en cualquier oportunidad Los imbéciles de siempre salgan a las calles a hacerse un numerito Pero no tienen otra cosa que hacer Estamos hablando de gente de muy bajo coeficiente intelectual Pero muy alta resentimiento y rabia Y andan buscando qué romper, qué destruir, qué rayar, qué quemar, qué vandalizar A quién pegarle en venganza de sus pobres y miserables vidas Entonces salen en patota A hacer, disfrazando todo su accionar Tras algún tipo de manto político Están reclamando contra el gobierno Están reclamando contra Piñera Están reclamando por la educación de calidad Están reclamando por algo Pero en el fondo están simplemente evacuando como un vómito Un vómito ácido su rabia Y a esa gente hay que reprimirla nomás Pues, obvio Pero Charp nos tapa esas cosas Ahora, en cuanto a la gobernadora Yo no conozco a esta señora Imagino que la nombró el gobierno Los gobernadores lo nombren el gobierno Bueno, ella no sé Decía uno de los reproches Que ella cuenta con una fuerza policial En el paraíso de más o menos 1500 carabineros ¿Y dónde estaban esos 1500 carabineros? No tengo idea de dónde estaban los 1500 carabineros Pero sí sé una cosa Sé dónde estaba probablemente la mente La señora Paz Estaba en el pánico De que no fueran al día de mañana Si realmente desplegaba Fuerza suficiente para controlar a los vándalos O no la fueran a acusar de reaccionaria Probable, es muy probable que haya sido así O sea, tienen miedo en el gobierno Tienen miedo en esos sectores Que supuestamente son la derecha Tienen miedo de usar la fuerza pública Porque ya se impuso como un dogma La idea de que la fuerza pública Es equivalente al mal A Satán Y se han comido ese concepto Ese dogma como se han comido tantos más En la llamada derecha En el gobierno Entonces Así como en Valparaíso No hubo suficiente protección policial Para que no hubieran estos destrozos De 400 millones Así en la Araucanía También pasa lo que Pasa lo que quiera que pase La CAM Y tampoco hay ninguna acción importante En la policía En los barrios de Santiago Los narcotraficantes Se han tomado los barrios Son los que manejan los barrios Gobiernan los barrios Impusieron lo que el propio presidente Llama la narcocultura Y dónde están los carabineros Dónde está la policía Dónde están las redadas Para agarrar a todos esos criminales Ninguna Entonces ¿Qué tiene de raro Que salgan a destruir? El propio Sharp Y no solo Sharp Sino que es el mundillo Que lo rodea Toda su gente Todos sus referentes políticos Ideológicos y valóricos Los referentes también políticos Ideológicos y valóricos De mucha gente A la llamada derecha Los referentes del gobierno Todos esos referentes Están en la Apuntan más o menos A la misma dirección O sea No atreverse a usar Porque no gusta O por miedo A las consecuencias políticas A usar la fuerza pública Para reprimir A esta gente Pero lo que ya Me parece que rebalzó El vaso Digamos Esta patudez De pedir que el gobierno Pague los daños Bueno Bueno Viendo ahora el tema De la Reforma previsional Que provocó Por supuesto La reacción De los DC Que siempre ya Están Como las niñitas Las niñitas Así de que uno ve En las películas En la serie americana Que a la primera cosa Salen corriendo a su pie Y se dan un portazo Y tienen una taimadura Y tienen una pataleta Se acostumbró a las pataletas Entonces tuvo una pataletita Porque eso del 4% ¿Cómo? No, no No era la palabra presidencial Que no iba a ir a la AFP No, no A ir a la AFP Pero Dijo el presidente Que la gente Que es dueña de su plata Tiene derecho A usar la plata Como se lee la real gana ¿No es así? Dentro de ese 4% Y dentro de esa institución Que se va a formar especial Podrán haber distintas opciones De inversión Probablemente Y por Dios Que derecho tiene la gente A por lo menos ver eso ¿No? Pero inmediatamente saltaron ¿No? Entonces Hay una actitud Bien ¿Me entienden? Impresionante O sea Uno se pone a pensar A cada momento ¿En qué manos estamos? ¿A quién ¿A quién se eligió? ¿En qué estaban pensando Ese día los electores? Que eligieron A toda esta gente Bueno El hecho es que Al respecto Don Rodrigo Valdés Que como ustedes recordarán Fue ministro de Hacienda De la Alta Comisionada De los Derechos Humanos Que nunca más se supo De ella el propósito Respecto a Venezuela Hizo su numerito A través de sus De sus ayudantes De su círculo privado Y nunca más se supo Y costó Por Dios Hasta para hacer ese numerito Costó mucho Bueno Don Rodrigo Valdés Que salió en muy malas condiciones Del Ministerio de Hacienda De hecho sea de paso Pero que es un tipo Muy controlado Ese tipo no le sacan No le sacan Trote Digamos Él está siempre en paz Consigo mismo Debe ser budista Este gallo No le entra en bala Entonces dijo A propósito de esto Pero antes de decirle Qué es lo que dijo Y analizar lo que dijo Voy a decirles otra cosa Voy a levantar Con las pocas fuerzas Que me quedan A mí Un hombre anciano Y enfermo Como ustedes se habrán dado cuenta Levantar esto Lavo Club Estimados amigos Que están esperando Que están esperando Para conseguirse Este tanque Con el mejor detergente Que ustedes van a poder encontrar Y que le va a dar Un montón de ventaja Primero Como es tan grande Esto Aquí hay 10 litros Que se van sacando Con una llavecita Y que hay un dispensador Usted no tiene que estarse preocupando De que en cualquier momento Que pensaba Lavarse Se pegó el alcachofazo Que se acabó Que queda muy poco Detergente Siempre va a tener Un montón de detergente Y le va a durar Para montones De montones De montones De lavados Punto número uno Punto número dos Es un detergente De primer nivel Lava muy bien Punto número tres Usted se ahorra Estar pensando Si me queda O no me queda Detergente Justo el día Que decidió lavar Número cuatro Usted le ahorra Al medio ambiente Un montón De envases de plástico De otros tantos Productos Que habría comprado Los típicos Que una botellita así Esos plásticos Van a dar A algún lado Finalmente Van a dar Al medio ambiente Van a dar A la naturaleza Y ahí están Por miles de años Contaminando Entonces Con esto no Porque usted No está comprando A cada rato En base Y cuando se está Terminando Usted llama A Lavoclub Aló Dice Y vienen A llenarle De nuevo El tanque Ese tanque Le va a durar Toda la vida En forma tal Que usted Obtiene Puros beneficios Usted ayuda Al medio ambiente Usted lava bien No tienen que estarse Preocupando Si hay una Detergente Y todo Con Lavoclub Lavoclub Ahí están los datos Llámenlos Y Háganme caso Si Yo estoy usando Acá en la casa Desde luego Yo Cuando hago una publicidad De algo Es porque creo En que el producto Vale la pena Si no No Y otro producto Que vale la pena Son dos Abogados Que tienen un bufete Son Salinas y Ojeda Que se dedica Que se dedica exclusivamente A temas civiles Nada de temas penales Nada de temas laborales Por lo tanto Son muy eficientes Porque se especializaron Tienen una muy buena tasa De éxitos legales Cosa fundamental Cuando usted Tiene un lío Pongamos por caso Un tema De disputas De herencias Disputas De Familiares Divorcios Tutoría O tuición Del niño Que la pensión Toda esa Toda esa cosa Ponerse en manos De un abogado Que lo único que va a hacer Es ordeñarle plata Pidiéndole todos los meses Con un pretexto X Más plata Y no hace nada No mueve ni un papel Es lo peor que le puede pasar A un cristiano Salinas y Ojeda Estimados amigos Garantizan Un tratamiento eficaz De su tema Salinas y Ojeda Anótenlo bien Porque nunca se sabe De dónde va a saltar La libre De dónde va a saltar El problema Que va a requerir La presencia De buenos abogados Y vuelvo a Rodrigo Valdés Que como les decía Fue ministro de Hacienda De la señora Alta comisionada Etcétera Y salió No muy bien parado Tuve una disputa Me parece No me acuerdo el tema Pero fue una disputa Con la señora presidenta Y ahora dice que Llama a todo el mundo A sentarse Con lápiz y papel Y analizar Y avanzar En la reforma previsional De una vez por todas Un consejo Súper simple Y razonable Nadie No está diciendo Apoyen esto Porque No sé Me llamaron por teléfono Y me convencieron No Está diciendo que se sienten Con lápiz y papel Y avancen En la reforma previsional Porque si no Dice La cosa se va a poner complicada Como no es un hombre Que guste mucho Los adjetivos Un hombre más bien Frío Temperamento ¿Cómo llamarlo? Flemático No No dijo Aquí viene la explosión social Aquí viene el fin del mundo El cataclismo No Pero dijo Que las cosas Van a ser cada vez más difíciles Si no es capaz nadie De sentarse en la mesa Con un papel y un lápiz A estudiar las cosas Y qué va a suceder Con otros proyectos Que vienen en camino Que podrían venir Si se establece Si se fortifica Este clima Completamente estúpido De guerra a muerte El presidente dijo Entre paréntesis En su cuenta pública Esto de que Las instituciones Del estado No estaban para Estar en una situación De conflicto entre sí Sino que al contrario Tienen que colaborar Y colaborar No significa necesariamente Estar de acuerdo en todo Si nadie le está pidiendo La oposición Que se ponga Que se cuadre Con el gobierno Están pidiendo Que hagan su pega Esto significa Sentarse a debatir Y cuando tienen un punto Que no les parece Que se argumente bien Es decir Que no veamos más Este caso Que hemos visto Con varias cuestiones Como por ejemplo Se ha tratado El TTPT1 O algo así Donde había un montón De gente Que no lo habían leído Y se notó Por las objeciones Que pusieron Que estaban rebatidas En el mismo proyecto O sea Tenemos un montón De analfabetos políticos En el Congreso Analfabetos En todo el sentido No se molestan En leer Llegan y firman Cualquier cosa Llegan y sacan Una frase hecha De algún lado De su memoria Patético Así es que Rodrigo Valdés Que es un hombre frío Calmo Sereno Un poquito fome Incluso No dijo más que eso Llama a la gente Que se peguen En el alcachofazo Y que haga su pega Me parece fundamental Les quiero contar Que mañana cuatro O sea Hoy día Perdón Y que pasa Que yo estoy grabando A últimas horas Del lunes Hoy Para ustedes Cuatro de junio Se conmemora No en China Pero si en el mundo El aniversario Si es que podemos llamarlo Aniversario De la matanza De la plaza Tiananmen Que ocurría en 1989 El 4 de junio Cuando se juntaron Miles de estudiantes Y jóvenes Y otras personas También A reclamar Contra las políticas Del estado chino Los chinos Mandaron tanque Abrieron fuego Y hubo una matanza A la cual nunca Se ha sabido El número exacto De muertos Pero desde luego Son por lo menos Cientos Imagínense un tanque Usando sus ametralladores Así barreando una plaza Repleta de gente No hay manera Que una bala se pierda Todas impactan A alguien O a más de alguien Probablemente Ahora bien En general El gobierno chino Se ha mantenido Siempre en total silencio Con respecto a esta masacre Tan propia De estos regímenes Pero ahora sacaron la palabra Y en un medio Que está relacionado Con el gobierno Como todos los medios En China Se caracterizó Esta masacre Que por supuesto Usaron la palabra masacre Como una Vacuna Una vacuna Para Para que el país No sufriera nunca más Desórdenes de este tipo Una vacuna Para inmunizar a China Fue una decisión correcta Les encanta la palabra Correcta A los comunistas La decisión correcta La vía correcta Fue la decisión correcta Que terminó Las disputas De pronto La masacre Se convirtió En disputas Después hablan Del incidente La masacre Se convirtió También En incidente Y dicen Gracias a ese incidente Y la decisión correcta Que tomó El gobierno chino China es ahora La segunda economía mundial En otras palabras Y para decirlo En castellano Gracias a la matanza Sufocamos Las fuerzas democráticas O en todo caso Las fuerzas opositoras Que habían en China Por una larga temporada Establecimos Una manera De funcionar Que los ha dejado A todos paralizados Todo este tiempo Por lo tanto El país Ha podido crecer Ese es el discurso De las autoridades chinas Respecto a Tiananmen ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que para los regímenes comunistas La disensión es una enfermedad Y por eso Y por eso es que hay que vacunarse Y no crean ustedes Que en esto China Es original Todo régimen Basado En una ideología Absoluta Termina en los crímenes Más espantosos Porque una ideología Absoluta Lo legitima todo Por definición Hay una famosa anécdota Me van a perdonar Pero estoy Bastante jodido Salud Hay una anécdota De Cuando los cruzados En la primera cruzada Que es a principio Del siglo XI Después de Cristo Van a asaltar La ciudad de Jerusalén Que estaba en manos Todavía de los musulmanes Y la orden era Echar a sangre y fuego Y alguien dijo por ahí Que iban a morir Personas Que a lo mejor Hasta cristianos Que pudieran haber ahí Que iban a morir Niños, mujeres Gente honesta Gente justa Y el tipo que dio la orden Dijo no se preocupe Los vamos a matar A todos igual Dios va después A seleccionar Los que eran justos Ese es el tipo De lenguaje Y de mentalidad Que reina en un régimen Que tiene una doctrina Absoluta Como era La cristiandad La cristiandad Entonces había que Desterminar a los musulmanes Porque no eran De la religión de vida Eran herejes Eran paganos Eran demonios Entonces matarlos a todos Y si había alguien decente Bueno, Dios haría cargo Digamos, de salvarlo Del infierno Y siempre se ha observado El mismo fenómeno ¿Por qué hablamos De los crímenes Que se cometieron en Rusia? Stalin Se calcula Sumando Las hambrunas Que provocó Algunas de ellas Resultados directos En sus políticas agrarias Por ejemplo En Ucrania Las políticas Que siguió Con los soldados Del ejército rojo Que luchaban Contra los alemanes A muchos de los cuales Los lanzaban A atacar sin arma En las manos Para que los masacraran Los alemanes Y si se dan vuelta A la espalda Estaban los comisarios Disparándole Los crímenes políticos Las purgas Hay cifras Muy distintas Pero estamos hablando De decenas de millones Esas son las muertes Que produce un régimen Absoluto Porque si usted tiene Una concepción absoluta De lo que es correcto Bueno ¿Con qué derecho Alguien se puede oponer A eso? No hay espacio Para la oposición Al contrario La oposición Se convierte en algo diabólico Algo que hay que estirpar Algo de lo cual Hay que vacunarse Como hicieron los chinos Y ahora Les quiero contar De controller Estimados amigos No olviden a controller Si tienen una empresa Y tienen por lo tanto Una administración Que a lo mejor O sea A lo peor No anda muy bien A veces se nota Y otras veces Peor todavía no se nota Y por lo tanto Usted arrastra Un problema por año Y pierde tiempo Y dinero Sin a veces Darse cuenta Es el momento Que cambie Su manera De administrar Su empresa ¿Por qué no hacerlo Si tiene a controller? Una empresa formada Por contadores auditores De primer nivel Que trabajaron 20 años En grandes empresas Internacionales Fundaron su propia empresa Que es controller Se hicieron De un software De primerísimo nivel Adaptado a Chile Y están entregando Las empresas De cualquier tamaño Que toman Que requieren Su servicio Un servicio fantástico De asesoría En todos los temas Administrativos O sea Contables Auditorías Pagos Asesorías De gestión De finanzas De procesos Todo La vida le puede cambiar En su empresa Si se pone En manos de controller De hecho No le cuesta nada A usted Ponerse en contacto Con ellos Y que le hagan Una primera evaluación Gratuita Así es Gratuita Empresas grandes Chicas o medianas Todas por igual Pueden contar Con los servicios De controller Y finalmente No olvides Hey Este muchacho Pues hey Que está dedicado Como un loco A vender propiedades Le encanta Es un artista ¿Saben ustedes Que la venta Es un arte? Y pues No es llegar Y vender Un verdadero Vendedor Es un artista Y hey Es un artista Usted le entrega Una propiedad Y rápidamente Ya la está vendiendo Olvídese De estos corredores Que aceptan Su encargo Pero no hacen nada Pasan los meses Y no pasa nada ¿Te quiere vender? Venda pues Póngase en manos de hey Usted quiere Arrendar una propiedad Y no sabe a quién Sabe Intuye Que hay gente Que arrende Y después no paga Y dejan Puros estropicios Póngase en manos de hey Él sabe detectar A la gente buena Y a la gente mala Los separa Y sabe a quién Arrendarle ¿Quiere usted Que él le administre Sus propiedades? Ni un problema Hayes administra Propiedades también Hayes las hace Todas, estimados amigos Y ahora Respecto a los libros Es aquí Para que vean Que de verdad Que existía El ejemplar El ejemplar físico Ya se imprimió Un buen montón Se están imprimiendo Otros De grandes invitados El libro Ya está en camino Para muchas De las personas Que lo compraron Pidiendo que se les enviara Por correo Y muy pronto Vamos a anunciar En qué lugar Para los que escogieron El sistema del pick up De ir a buscarlo A algún lugar Donde van a estar Aquí están Mi texto Maravilloso Con las fantásticas Ilustraciones De este gran artista Que ilustró Este libro Que es Pablo Sánchez Pablo Sánchez Sí, Pablo Sánchez Ustedes saben Que yo soy malo Con los nombres Pésimo Soy malo Para casi todos En realidad El libro está Entonces disponible Está rico Libro bonito Este lo tengo acá Porque lo estaba firmando Lo estaba dedicando A una persona Y Hay otro libro Que les quiero recomendar A propósito de lecturas De un autor francés Que voy a buscar aquí Para darle los datos De nacimiento y muerte Yo sé que es un hombre Del siglo XIX Pero quiero darle El paquete completo Este computador Es más lento que yo Desde el año La Cocoa Este computador Creo que ya no Los hacen estos No sé ni cómo se llaman Nectop Dectop No, no es laptop Son muy malitos Bueno El autor se llama Gustave Flaubert Nació en francés En 1821 Y murió En 1880 O sea Antes de cumplir 60 años Escribió un montón De libros El famoso Madame Bovary Un tremendo libro Pero lo que yo Les voy a recomendar Es un libro Muy curioso Porque podríamos decir Eso O sea No podríamos decir Vamos a decir Que es una novela Histórica Y la exquisitez Del lenguaje Flaubert Que era un estilista Maravilloso Aunque es poco Traicionado Por la traducción Que tengo aquí Pero igual se nota El colorido De lo que expresa Miren Este libro Que les voy a mostrar En las primeras líneas Es este Que es una edición Que tengo yo Hace mucho tiempo Salambó Salambó la historia De una revuelta Que efectivamente existió De hecho Flaubert Investigó históricamente Esto fue incluso Al norte de África Una revuelta De los mercenarios De Cartago Cartago era una ciudad comercial Ustedes recuerdan Que disputó Tres guerras con Roma Se disputaron La hegemonía Al Mediterráneo Y Cartago No tenía tropas propias Era una ciudad de comerciantes Los comerciantes No son buenos Para ponerse un yelmo Con una coraza Arriba de la panza Que tienen Ir a pelear Entonces se contrataban Mercenarios Entonces al terminar Una de las guerras La segunda guerra Me parece O la primera Guerra Púnica Hubo una revuelta De los mercenarios Porque no les pagaron A tiempo No les estaban pagando Y es la historia Con otras cosas Entre medio De esa revuelta Y todo empieza En este libro Con la descripción De la recepción Antes que empiece La revuelta De los esclavos La recepción Que les brindan En un palacio A esta gente Y miren ustedes El lenguaje Lo colorido Que es Parece estar viendo Una película Dice así Fue en Megara Arrabal de Cartago Y en los jardines De Amílcar Que era El jerarca Cartaginés Que los había conducido Los soldados Que éste había mandado En Sicilia Habían se reunido En un gran festín Para celebrar El día aniversario De la batalla De Erics Y como el jefe Estaba ausentes Y ellos eran numerosos Comían y bebían En plena libertad Los capitanes Llevando coturnos De bronce Se habían ubicado En el camino central Bajo un toldo De púrpura Con franjas de oro Que se extendía Desde el muro De las caballerizas Hasta la primera Terraza del palacio El grueso De los soldados Estaba disperso Bajo los árboles Desde donde se veía Gran número De construcciones Con terrazas Lagares Bodegas Almacenes Panaderías Y arsenales Con un corral Para los elefantes Fosos para las fieras Y una prisión Para los esclavos Varias higueras Circundaban la cocina Un bosque De sicomoros Se prolongaba Hasta una placita verde En la cual Brillaban las granadas Entre los ojos Blancos De los algodoneros Viñas cargadas De racimos Ascendían Hasta el ramaje De los pinos Un campo de rosa Se abría Bajo los plátanos De trecho en trecho Sobre el césped Se mecían Los lirios Una arena negra Mezclada con polvo De coral Cubría los senderos Y en el centro La avenida de Ciprese Simulaba Una doble columna De obeliscos verdes Toda la novela Esta salambó De Flaubert Está construida De esta manera Con un lenguaje Muy Llamémoslo En tecnicolor Para qué le digo Las mejores descripciones De batallas Que yo he leído Y he leído un tono Desde las descripciones Que hizo Julio César En sus memorias De Belum Gallicum La guerra de las Galias Hasta descripciones De batallas En otras novelas No he encontrado Ninguna mejor Para una batalla Con arma blanca Como eran en esa época Que la que Que la que describe Flaubert Su prosa Es exquisita Colorida Sugestiva Ustedes ven O sea Ustedes me escucharon Esa descripción Del Del festín De los soldados Uno parece estar viendo Todo eso El ambiente De ese lugar Al aire libre Con esos árboles Con la comida Con el humo De los asados Ascendiendo Las esclavas Llevando tinajas Con vino Uno puede imaginar Esto Como si fuera Una película Bien hecha No una de esas De Hollywood De los años 50 Y a propósito De Hollywood Algunos amigos Que les gustó mucho El programa del sábado Sobre el cine Me están pidiendo O me están sugiriendo Más bien Que haga una segunda parte Con todas las cosas Que se me quedaron En el tintero Debido a que ese programa Fue un poquito corto Tuve problemas técnicos Ustedes quizás No lo notaron Pero tuve que partir Por segunda vez Y se me quedaron Muchas cosas fuera Que ya las había grabado Y fuera de eso Fuera de las cosas Que se me quedaron Que ya había grabado Se me quedaron Cosas que no había grabado En ningún momento Hay muchos temas Que no toqué Hay una persona Que me mencionaba Esos cines Que muy rara vez Presentaban películas De tercera dimensión Y uno tenía que ponerse Una especie De anteojos de cartón Con una gelatina verde Y otra roja O aquí roja Y aquí verde Para ver en tres dimensiones Es un experimento Que se ha hecho Varias veces Esto del cine Y nunca ha resultado Muy interesante No pasa mucho No sé Voy a pensarlo Si es que tengo Realmente material interesante Para contarles más Sobre la experiencia Del cine Porque eso fue el tema Que realmente yo toqué El sábado Es la experiencia De ir al cine El significado del cine En la experiencia colectiva De nuestro país Hace 40, 50, 60 años No hacer críticas De películas O analizar películas Porque ese no es mi fuerte Y además no me interesa En realidad Les puedo contar Si les parece Si les interesa Cuáles son las películas Que yo pongo En mi lista personal De grandes películas Que me han impactado Y que todavía Las puedo ver en YouTube Con interés Pero eso es otra cosa Eso es ya una cuestión Totalmente subjetiva Y no pretendo Convertir mis gustos personales En un estándar O un canon De calidad cinematográfica Pero no sé Falta mucho para el sábado A lo mejor salen otros temas Ustedes me pueden ir Diciendo por los mails O en los comentarios En YouTube Si les parece Una segunda parte de cine E incluso me pueden sugerir Temas para recordármelos Si yo los viví Los voy a recordar Si ustedes me los recuerdan Y puedo tratarlos Porque lo que yo toqué El otro día Sobre los rotativos Las entradas En los cines Paltosos del centro Lo que pasó con Cinerama Eso no es nada No es nada Cero Les puedo hablar De las revistas de cine Que habían en Chile Por ejemplo ¿Cómo se llama esta? No me acuerdo Ya me acordaré Había una revista de cine Con periodistas Que iban a Hollywood A veces a entrevistar actores Y contarnos del cotilleo De Hollywood Que siempre hay mucho ¿No es cierto? Intriga Amorosa Que casamiento Que divorcio Amante De todo Eso Ya lo vamos a ir viendo Y entonces Ya saben Las personas que compraron mi libro Está ya Yendo en su dirección A sus casas O va a estar Se lo voy a anunciar En un par de días más Probablemente Yo dependo aquí De otros mecanismos logísticos Pero ya Muy 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 pronto Ustedes Si son de los que Compraron para ir a buscar el libro Van a saber Dónde tienen que hacerlo Y eso sería todo por hoy Voy a ir a mi lecho del dolor A morir Así que si mañana No me ven a aparecer Es porque ya simplemente Caí de Vencido Por la gripe Que estoy en este momento Luchando Bueno Hasta mañana Si Deus le ve Que estoy en este momento